Música Están haciéndome unos robos pequeños, pero anoche me robaron un compresor industrial y vine a poner la denuncia aquí, al detagamento. ¿Dónde fue eso? El barrio San Martín de Porre, calle 6, número 76. Dice que el tercer día te están robando. Sí, se hicieron, no se han hecho pequeños robos, de madera, pero nada muy, pero anoche me robaron un compresor industrial y ya las cosas van. ¿El valor de ese compresor? Debe de andarlo rondando los 50 a 45 mil pesos. ¿Cómo te percataste? No, al llegar al lugar, al taller, nos dimos cuenta ya que hacía falta y ahí nos dimos cuenta que no han hecho el robo y vimos que todos entraron y salieron. ¿Por dónde entró? Por una parte trasera. ¡Guau! Entonces, en total, ¿a cómo, cuánto asciende ya todo lo que te ha llevado? ¿Un estimado? Debe de haber un estimado de 140 mil, por ahí más o menos. ¿Talleres de banistería? De banistería. ¿Dónde está ubicado? Calle 6, número 76, San Martín de Porre. ¿Qué pedirle a las autoridades sobre esta institución? No, que nos ayuden a ver, para ver cómo podemos resolver este problema, porque yo supongo que el que lo ha hecho, ha estado haciéndolo, ha ido incrementando el robo y lo ha ido aumentando. Entonces, ahora queremos ver si podemos fin a eso. ¿Tu nombre es? Pablo Evangelista Gavilán. ¿Dónde está tu calle? Calle 6, número 76, San Martín de Porre. Calle 6, San Martín de Porre.